La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información te ofrece el servicio de préstamo a domicilio, con el cual podrás llevar a casa material bibliográfico si eres estudiante, administrativo o profesor WAC. Conoce los detalles a continuación. Hola, mi nombre es Gloria Benavides Mendoza, soy bibliotecaria aquí en Biblioteca Central. En cuanto a los préstamos a domicilio, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, los que estudian alguna licenciatura o para nosotros los administrativos, tenemos permitido máximo 5 libros y se nos presta por 5 días. Tenemos derecho a 2 renovaciones, teniendo así hasta un máximo de 15 días. Está también el caso de los que estudian alguna maestría, ellos tienen permitido 7 libros máximo por 7 días, igual con sus 2 renovaciones. También tenemos el caso de los que estudian algún doctorado, de nuestros maestros o de algunos investigadores, ellos tienen permitido máximo 10 libros por 10 días, igual con 2 renovaciones. También recuerden que los alumnos de movilidad tienen derecho a este tipo de préstamos, de igual manera. Para las renovaciones, las pueden hacer viniendo directamente aquí a su biblioteca o bien la pueden hacer desde su portal para que eviten la pena de venir hasta acá dar la vuelta. Por último, quisiera invitarlos a que nos visiten, ya que tenemos un acervo bastante amplio, la verdad, que les puede servir tanto para sus trabajos, sus investigaciones, como para algún entretenimiento. Por ejemplo, los libros de literatura. Tenemos títulos muy buenos, muy clásicos, que estoy segura que les atraparán. También contamos con nuestra área de comiteca para todos los amantes del cómic, seguro les va a gustar. Por favor, visítenos, no se van a arrepentir. Recuerda que para tener estos beneficios es necesario realizar tu registro de usuario en tu biblioteca de cabecera o hacerlo en acervo.uac.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba dgbsdiuacu para conocer más detalles de los servicios y actividades.